Información, vamos a otras noticias. El seguimiento a un presunto caso de intoxicación por alimentos. Esto fue una experiencia de los clientes de un restaurante que se dedica a la venta de sushi. Tres establecimientos, propiedad de un mismo empresario que se encuentran bajo investigación de la Dirección de Salud. Esto fue el pasado martes y parece que hubo una reacción en cadena de varios de sus clientes que comieron en este sitio. Alrededor de 20 personas fueron contaminadas por consumir alimentos en un restaurante de la localidad conocido como Sushi Nígiris. Esto después de que los clientes acudieran a los establecimientos ubicados en Plaza Villa Sonora, Ruiz Cortines y Avenida Obregón. Los afectados presentaron síntomas de infección. Ante esto, Salubridad acudió al restaurante con el fin de investigar el origen de la contaminación. Recibimos una queja el día de ayer sobre una intoxicación, en este caso con sushi. Inmediatamente nosotros lo que hicimos fue levantar el lácteo y empezar a investigar en qué consistía ese tipo de intoxicación. Ahorita precisamente están en uno de esos restaurantes haciendo el levantamiento del lácteo. Ya no, aquí nosotros vamos a pasar a revisar y a tomar muestreo de la mayoría del producto que tiene en estos momentos este propietario para investigar y tener con certeza qué es lo que provocó esta intoxicación. Clientes de todas las edades y sexos fueron trasladados después de que su estado de salud se viera afectado. Ante esto, el propietario de la cadena de restaurantes se ha hecho responsable de los gastos médicos de los clientes afectados, así como también está en la disposición de colaborar con Salubridad para conocer el motivo, el cual personalmente desconoce. Pues nosotros estamos comprando producto al día, todos los días lo compramos, producto nuevo, pues Salubridad, hemos hecho todas las cosas que nos piden, hemos remodelado restaurantes, pues no sé qué está pasando, pues no encontramos qué, ya hicimos muestras de agua, hicimos muestras de alimentos, nos mandamos hermosillos a mostrar la comida, hemos estado trabajando sobre eso, no estamos dejando el lugar abandonado, hemos hecho remodelaciones, como le digo, pues no sé, la verdad no entiendo qué es, es un daño, no sé qué está pasando en esto. Y estamos en la mejor disposición de ayudar a la gente, de hecho tenemos recetas de que nos hemos traído, les hemos pagado, porque no sé, la verdad no sé qué está pasando. ¿Es decir que se están haciendo responsables de las afectaciones en la salud con las personas? Pues en lo que cabe nosotros, en lo que tenemos nuestro presupuesto, ¿no? Se estará trabajando para verificar el estado de los alimentos, por lo pronto, los tres restaurantes permanecerán cerrados hasta encontrar la causa, posteriormente se evaluará el riesgo para emitir la sanción económica. Informó Abigail Valenzuela. Con imágenes de Fidel Soto, informó para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.